Vamos a ver lo que está pasando en materia internacional. Mariana Schmidt nos acompaña hasta ahora. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, ¿cómo estás, Sol? Muy buenos días. Vamos a hablar sobre la vacuna, que ha sido el tema de los últimos días y muy noticioso, muy esperanzador por lo demás. Y en ese contexto, después de que se conociera la información de que el Reino Unido va a comenzar a vacunar masivamente a la población contra el coronavirus con la fórmula elaborada por Pfizer y la compañía alemana BioNTech, la farmacéutica estadounidense ha anunciado que recortarán a la mitad el número de dosis que tenían previsto fabricar este mes. El anuncio se realiza después que la Unión Europea informó que prevé aprobarlo el próximo día 29 de diciembre. ¿Cuál es la justificación que ha dado la compañía? Porque también eso asustó, por supuesto, después de toda esta noticia tan positiva que te hacía alusión. Bueno, la compañía dijo que es una decisión debido a problemas que han presentado en la cadena de suministros. Reconoció que van tarde en esa materia. Algunos de los primeros lotes de las materias primas no satisfacieron los estándares. Por lo tanto, Pfizer, que tenía prevista una primera partida de 100 millones de vacunas para los países con los que ha firmado ya contrato de distribución, va a estar con ese tipo de problemas. Y en eso, perdón, Mariane, en eso tiene que ver también los problemas logísticos que se habían planteado en un comienzo respecto a la temperatura en la cual se tiene que almacenar esta vacuna. Aquí no están hablando del problema logístico por lo que decías tú, que efectivamente ese es el gran problema que presenta la vacuna Pfizer porque tiene que mantenerse bajo 70, menos 70 grados de temperatura. Aquí lo que argumentan va hacia el tema de los suministros para poder elaborarla, que hay un problema previo, digamos, porque la demanda aumentó en forma explosiva después de que se diera el visto bueno. Con el Reino Unido también se avizora lo que decía yo de la Unión Europea y además porque Estados Unidos está a la espera también de la aprobación del fármaco que lo tiene que hacer ahora la FDA y lo más probable es que sí dé ese visto bueno. Entonces, además, se suma esa altísima demanda. Y en ese contexto les queremos mostrar ahora quiénes son los últimos tres expresidentes que ha tenido Estados Unidos. Vemos a Bill Clinton, a George Bush y a Barack Obama y que quieren ellos tres dar un tremendo ejemplo. Aquí vemos a dos demócratas y el de en medio un republicano unidos por una misma causa. Quieren dar el ejemplo, como les decía, en el país más golpeado del mundo por esta pandemia. Dijeron estar dispuestos a vacunarse incluso frente a las cámaras de televisión contra el coronavirus. Y en ese sentido, el primero en hablar fue Barack Obama. Dijo que tiene total confianza en las autoridades sanitarias de su país. Incluyó en este contexto al doctor Anthony Fauci, el epidemiólogo también de la Casa Blanca. Bueno, dijo que si él dice que la vacuna es segura y puede inmunizar contra el COVID-19, definitivamente él se la va a colocar. Que probablemente lo hará por televisión, como te decía, solo para que la gente sepa que confía en la ciencia. Después, un representante, ahí hay que hacer un pequeño guiño a lo que se le ha discutido tanto a Donald Trump, ¿verdad? Aquí Barack Obama dice, sí confío en la ciencia, que es parte del debate de lo que se le cuestionaba al presidente Trump. Bueno, después habló un representante de George W. Bush, estamos hablando de Bush hijo, quien dijo que el expresidente republicano de 74 años también estaba dispuesto a promover esta vacuna, administrándose las dosis frente a las cámaras. Y con el caso de Bill Clinton, habló su portavoz, dijo que también el demócrata de 74 años sería vacunado públicamente, si eso anima a todos los estadounidenses a hacer lo mismo. Sí, es súper relevante eso, Mariana, porque una cosa es contar con la vacuna y otra es que la gente quiera vacunarse. Y sabiendo que esta vacuna se ha desarrollado en tan poco tiempo, 10 meses, un proceso que habitualmente toma hasta 10 años, hay mucha gente que no confía en la vacuna, muchos no quieren vacunarse, se han hecho encuestas, hay un porcentaje importante de grupos que no quieren recibir esta vacuna, precisamente por la falta de confianza. Entonces es una señal que ha sido muy destacada por parte de los expresidentes. Entiendo que Joe Biden también se va a sumar a esta vacunación pública que anunciaron los exmandatarios como una forma de generar confianza en todo este proceso y así alcanzar la inmunización que se requiere para eso una vacunación de al menos un 75%. Exacto, de hecho, bueno, están las agrupaciones antivacunas que eso persiste, pero aquí se suma también lo que dices tú, cuando se hace una fórmula en un tiempo récord, esto es algo histórico, en casi 11 meses, claro, despiertan esa sospecha y es por eso que no solo Estados Unidos, sino que la mayoría de los países han dicho que es voluntario. Exacto. Porque, así como decía Bolsonaro ayer, decía, bueno, si tienen efectos secundarios yo no me haré responsable. Y bueno, y en el contexto que hablabas tú de Joe Biden, que es el presidente electo, él va a promover que en sus primeros 100 días todos utilicen, ¿verdad?, la mascarilla y además dijo que va a trabajar codo a codo con su vicepresidenta Kamala Harris en el contexto de la vacuna y que van a trabajar para que la distribución sea equitativa, eficiente, gratuita y por supuesto está el tema de la seguridad detrás de todo eso. Declaraciones que se conocen en momentos en que la situación en Estados Unidos es tremendamente grave, reportan más de 3.000 muertos en solo 24 días, que fue la noticia del día de ayer y además se ha informado que son más de 100.000 las personas que están actualmente hospitalizadas por esta enfermedad, algo que no ocurría desde que comenzó la pandemia, así que estamos viviendo el pic. Sí, cuando ya estamos en el pic, pero de la segunda ola. Claro, claro, ahí hay algunos que dicen en realidad Estados Unidos nunca ha salido de la segunda ola porque los números siguen siendo altos, pero como tú bien mencionabas, sí han tenido distintos pics, el primero que se dio en el estado de Nueva York, después durante la primavera y ahora el que estamos viendo ahora que está prácticamente extendido a lo largo de todo el país, con una situación especialmente crítica actualmente en el estado de California. Exactamente, y de hecho se han anunciado a partir de hoy nuevas restricciones a ese estado, el estado de California, que es el estado más poblado de los 50 que tiene Estados Unidos. Y vamos a seguir en ese país con imágenes bastante impactantes que nos llegan desde Minnesota, corresponden al aterrizaje de emergencia que realizó esta avioneta en una autopista de alto flujo, ahí la vemos descender, el piloto debió hacer esta arriesgada maniobra, luego que de forma imprevista falló el motor de esta aeronave, logra descender a las 9 y media de la noche, imagínate plena hora punta, una vez que la pista de la Interestatal 37, la avioneta esquivó varios automóviles, hasta chocó contra una camioneta. Tras este incidente llegaron los bomberos, ambulancia, la policía, afortunadamente, y por milagro, dicen mucho, nadie resultó herido, a pesar de que después hubo una colisión. El avión fue remolcado luego sobre un camión grúa y escultado por varios patrulleros, y en este momento la Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Transporte y Seguridad de los Estados Unidos está investigando lo ocurrido, aunque sabemos que en pleno vuelo falló el motor de esta aeronave, y ahí justamente está el registro fotográfico del choque. Plena hora punta, muchos autos circulando a esa hora, realmente la sacaron barata de que nadie haya resultado herido, afortunadamente. Y en una Interestatal, no es una autopista sin la Interestatal, por lo tanto muy concurrida. Viajemos a Perú. Un manifestante murió durante las protestas en reclamo por los derechos laborales, la víctima fatal es un trabajador agrícola que falleció producto de un disparo que recibió durante los enfrentamientos con la policía antidisturbios en la región de La Libertad, localizado al norte de ese país. Fueron ciertos los manifestantes que exigen que se derogue un régimen de trabajo para el sector agrario exportador que consideran explotación. Bueno, el gobierno interino lamentó lo ocurrido, habló el presidente Francisco Sagasti, quien condenó la violencia policial como respuesta a estas manifestaciones, y por supuesto anunció una investigación. Primer incidente como presidente interino que debe enfrentar donde hay protestas con víctimas fatales. Sí, que ya está experimentando las primeras crisis dentro de su gabinete en plena discusión, además de la reforma policial que propuso en los primeros días de su mandato y que ahora le valió la renuncia del ministro del Interior hace un par de días. Exactamente. Se vislumbra complejo el panorama en Perú también. O sea, que tratan de salir de esta crisis política, pero persiste, con nuevos rostros. ¿Qué pasa en Bolivia? Bueno, ahí desde el 9 de noviembre que está Edo Morales en Bolivia, y es el expresidente de ese país, y por primera vez llega después de esa fecha a la ciudad del Alto, casi un año después que estuviera fuera de Bolivia por estas acusaciones. Más bien fueron cuestionamientos de fraude con respecto a los comicios del año 2019. Esto en el Alto es el bastión. Ahí funciona el bastión del movimiento socialismo más que el propio Evo Morales lidera. Se reúne con cientos de simpatizantes en este mitin, y allí el líder indígena aprovechó la visita para dar lineamientos con miras a las próximas elecciones subnacionales del 2021. Es la primera vez que visita, como te decía, la ciudad del Alto tras su retorno desde Argentina. Agradeció el apoyo del MAS, que en realidad fue contundente el triunfo que obtuvieron en las elecciones generales con el 55,1%, y también reiteró que el litio boliviano fue el motivo del golpe de Estado, del cual fue víctima, dice, la crisis política desatada tras las sospechas de fraude en estos comicios del año pasado, una denuncia que ha hecho de forma recurrente el exmandatario. Ahora, Soledad, vamos a presentar la primera niña del año. Están destacando al menor o niño o niña del año, la revista Time por primera vez, y ella es la elegida, es la científica que tiene solo 15 años, se llama Jitanghali Rao. Su historia es realmente inspiradora, sobre todo para los adolescentes del mundo. Desde un dispositivo para detectar plomo en el agua, hasta una aplicación para alertar sobre ciberacoso, esta niña de Colorado se destaca por sus invenciones para resolver los problemas del mundo. Este año el medio decidió crear este nombramiento especial dedicado a los menores de edad que están luchando por cambiar el mundo, y poco a poco vamos conociendo muchos de estos liderazgos. Jitanghali ha sido elegida entre los más de 5.000 nominados. En su revista, Time habla sobre la investigación, el trabajo que ella ha realizado para poder utilizar la tecnología con el objetivo de tratar distintos problemas sociales. Incluso la actriz y activista por los derechos humanos, Angelina Jolie, ya ha destacado este nombramiento, ella y muchos más, porque realmente ha sido notable no solo el interés que tiene ella por cambiar el mundo, sino que la dedicación y la forma como ella explica cada una de sus invenciones es impresionante. Además, solo 15 años, una historia inspiradora realmente. Bueno, ayer le mostrábamos el encendido del árbol de Navidad del Rockefeller Center en Nueva York. Bueno, hoy tenemos el de la Casa Blanca, ha sido el propio presidente Donald Trump junto a su esposa Melania, quienes fueron los anfitriones de esta ceremonia nacional de iluminación del árbol de Navidad, algo que es un acto, el acto número 98 que se ha realizado, pero en esta oportunidad sin espectadores presenciales debido al coronavirus. Sin embargo, el evento sí tuvo esta solemne presentación musical, después le correspondió a la primera dama apretar ahí el botón que ilumina el árbol. En su discurso, el mandatario dijo que la inminente entrega de una vacuna para prevenir el coronavirus será verdaderamente un milagro navideño, uno de los grandes logros médicos en la historia. Dijo que se está solo unos días de entregar millones de dosis de una vacuna segura y eficaz, que pronto acabará, dijo, con esta pandemia y salvará millones de vidas. Comparto plenamente la declaración de Donald Trump, que esto es verdaderamente un milagro navideño, la vacuna, lo más preciado que teníamos en tiempos de pandemia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!